¡Suscríbete al canal! 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 Esta gastronómica a la cual usted nos ha acercado, señor Bonilla, hay que decirle a la gente que hoy se sortea la Copa América. Recordemos que en este año venidero, en el 2020, se jugará la Copa América en dos sedes, en Colombia y en Argentina. En Colombia se jugará el grupo A, precisamente, que tiene a los equipos del norte, de esta parte del continente. Estamos hablando de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil y uno de los invitados, que podría ser Australia, podría ser Catar, podría ser Japón, depende de los invitados que tengamos para la Copa América. Y en la zona sur, que se jugará en Argentina, estarán el resto de equipos, estará Bolivia, estará Chile, estará Argentina, Uruguay, Paraguay y otro de los invitados precisamente. Siempre asomó un Morelio. A ver, ¿qué pasa? Dice, bueno, ahí dice par de no sé qué. Ya, gracias. Entonces digo que gracias y que retírate de aquí. ¿Por qué no comemos lo que a ti te gusta? No nos gusta, pues. ¿Cuál es el problema? Seguramente... Buen provecho, una ensaladita de rábanos para ti, con remolacha. O si no, te puedo recetar la receta de Demóstenes, ¿no? ¿Cuál es la receta de Demóstenes? Piedras, para que puedas vocalizar bien. Ah, ya, muy bien. Esa es la receta de Demóstenes. Lo que pasa es que Demóstenes era tartamudo, tenía problemas de dicción. Entonces, pero le gustaba ser un gran orador. Entonces se metía piedras en la boca y trataba de vocalizar. Pasó el tiempo y luego fue un gran orador de Demóstenes. Es parte de la mitología griega, ¿no? Sí, a propósito de este desubicado, Pedro. ¿Qué nos critica? ¿Que hablamos de la comida? ¿Qué nos critica? No, dice que estamos hablando de estupideces. Ah, ya, muy bien. Para ti serán estupideces, para mí es muy valioso, pero... Aléjate del lugar. Así es. No te hagas mala salud. Que Dios te bendiga, hijo, y diviértete en las fiestas de Quito, con moderación. Bueno, con esto de los grupos de la Copa América, el sorteo del día de hoy habla de los partidos, de cómo se van a jugar, del orden, ¿no? Ese es el tema porque los grupos ya están definidos. Entonces, Ecuador jugará en Colombia, ¿no? En el grupo A, digámoslo así, en el grupo de la zona norte de esta parte del continente, y tendrá como rivales a Brasil, a Colombia, a Venezuela, a Perú y a uno de los invitados. Sin duda será un grupo muy difícil. Sin duda. A ver, repitámoslo. Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y el invitado. Puede ser Catar, Australia, puede ser Japón. Es difícil, ¿ah? ¿Clasifican? No, ni cortos ni perezosos lo mandaron a Brasil a la zona norte, ¿no? Porque, claro, Brasil al ser el famoso país-continente podría ser ubicado o arriba o abajo. Pero, claro, como abajo está Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, dijeron, uy, mandémoslo a Brasil por el otro lado. Sí, sí, para que haya competencia, me imagino. Acá los favoritos sin duda van a ser Colombia y Brasil, ¿no? Colombia por el hecho de ser sede y además por el buen equipo que tiene. Y Brasil por ser el actual campeón de América y por el hecho de ser Brasil históricamente. Estamos hablando de una de las selecciones más ganadoras en la historia del fútbol. Y, claro, la selección ecuatoriana de fútbol ahora, ¿qué expectativas nos puede brindar Jacinto? Amigas, amigos, televidentes y oyentes. No tenemos técnico. Continúan los rumores. Nuevamente se reactivó el tema de Fernando Hierro. Pero, ¿sabe quién va a estar ahora en el sorteo? Va a estar Jorge Célico. Entonces... ¿Qué lectura le da a usted? No, yo le doy... Lo que pasa es que me parece que es algo que no corresponde. Es decir, y yo con mucho respeto se lo digo a Jorge Célico, él se está prestando para esto además. Él en su afán de visualizarse, él, y de tratar de que visualicen los otros, que él es la mejor opción para la selección, acepta estar ahí como representante de la selección. Pero sí sería importante que ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol tome una decisión al respecto. Estamos ya en diciembre, Jacinto. No, no, ya se está pasando de castaño a oscuro, como se dice, porque... Bueno, es decir, Célico cumplió ser director técnico interino, pero ¿hasta cuándo? Y bueno, no tenemos director técnico. Vea, Jacinto, viene enero y febrero, que son meses por lo general en esta parte del continente, de pretemporada. De un trabajo físico que tenga resto para todo el año. Y en marzo ya se iniciarían las eliminatorias. Tendríamos fútbol en marzo, fútbol en abril, tendríamos Copa América, tendríamos fútbol también en los meses venideros del año 2020 por eliminatorias mundialistas. Entonces, bajo este argumento, la selección ecuatoriana de fútbol está tardísimo, ¿no? ¿Qué vamos a presentar? ¿Bajo qué argumento vamos a jugar? Primer mal resultado, ah, es que recién llegó el técnico, es que no hemos entrenado. Ya pretextos no queremos. Yo no sé usted, pero yo estoy aburrido de los pretextos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con esto del director técnico y con esto de la selección. Hay que ser valientes y ser conscientes. Lo que pasa es que al interior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hay dos corrientes. La una que quieren entregar o querían entregar a Celi con la selección, y la otra encabezada por Deller y compañía, que están, pero aferrados a la idea que venga un europeo. Cueste lo que cueste, así sea la víspera de las eliminatorias, y si es español, mejor. Ahora, no hay cómo culpar a Michel Deller por esa óptica. En Independiente del Valle le ha ido bien con esa línea, la línea española. Pero recuerde que la selección es más que el trabajo de los clubes. En los clubes usted tiene recuperación semana a semana en la selección. Un resultado o un combo pierde, chao. Bueno, más allá de eso, yo creo que es un tema de filosofía, piensan ellos, ¿no? La filosofía del fútbol, del trabajo, de lo que quieren aplicar. Pero bueno, que contraten, pero... Exacto, contraten pronto. Se habla de hierro y se manosean... Jacinto, ¿no será que nadie quiere venir? Yo creo que eso también es. ¿Quién va a interesarse por un equipo 60? Pero ahora, yo invito a una reflexión. Cuando iba a venir Klisman y ya estaba todo asegurado, se hablaba de un montón de plata, pues. Y con esa plata que le iban a pagar a Klisman, entiendo, se podría pagar a otro. Se decía que el auspiciante, o uno de los auspiciantes, iba a correr, no sé si con la totalidad o con un gran porcentaje de eso, pero... ¿Es mucho más llamativo que Klisman, Fernando Hierro, por ejemplo? ¿O por ahí van? Por ahí van, ¿no? Sí. Son dos exjugadores famosos. El uno que fue coordinador de la selección con Del Bosque, que llegó a la instancia final. Los dos son mundialistas, Jacinto. Hierro tuvo que dirigir a la selección de España, ¿no? Ante la salida de Julen Lopetegui. ¿Pero qué quiere la selección? Que es otra de las cosas que no dicen. Quieren renovación. ¿Renovación en quién o en qué? ¿En qué tiempo? ¿O va a privilegiar renovación y eliminatoria? ¿Será que nadie les acepta el tema del piso 17, por ejemplo? De las sanciones... Pero es que es obvio. Usted le ofrece una gerencia y le dice, verás, viene de acá, pero no vas a contar con este señor que es de experiencia porque es mal tipo. La asistente, cuídate. ¿No? Lleva y trae. Sí, no, cuidado, es conflictiva, etc. Ah, tampoco puedes disponer del conductor. Claro, cuidado con el señor mensajero que es presidente del sindicato. Sí, no, el otro, ¿no? Entonces el otro dice, bueno, ¿y con quién voy a trabajar? Ahí te acomodas, típico de Ecuador. Ahí te acomodas. Gracias. Gracias, no, no, así no. Y así han ido deshojando nombres y nombres y estamos ya a pie de las eliminatorias. Estamos complicados. Todos tienen técnico. Y todos por lo menos han hecho uno o dos partidos para ver cómo plantean. La gran mayoría tiene procesos, Jacinto. Venezuela tiene a Rafael Dudamel. Colombia tiene a Carlos Queiroz, que es un técnico de primer orden. Perú tiene a Ricardo Gareca. Bolivia, Bolivia lo tiene a César Farías, ¿no? Que ya está trabajando. Chile está con Reinaldo Rueda. Argentina está con Escaloni. Uruguay está con Oscar Washington Tavares. Brasil está con Tite. Paraguay está con Eduardo Berizo. Todos tienen. Todos tienen. Entonces sí hay una preocupación. Porque me parece que no es lo ideal. Me parece que no es lo lógico. Se ha manoseado mucho este tema del director técnico para la selección ecuatoriana. Está como el cuento del lobo. ¿El lobo es y Caperucita? ¿O cuál es el del mentiroso? Ah, del pastor mentiroso. El pastor y el lobo, sí. Ya viene el lobo. Cuando llegó verdaderamente. Cuando llegó ya nadie le creyó y se te llevaron todo el botón. Yo le pregunto a usted. ¿Jorge Célico u otra opción? Jorge Célico. ¿Por qué? Primero porque a estas alturas tenemos dos meses. En dos meses no hay partidos comprobatorios. No va a haber milagros. Célico por lo menos ha hecho todo este proceso. Estos partidos de preparación. Tiene una idea de cómo parar el equipo. Sabe los emergentes que le pueden resultar positivos. Los otros no. Entonces tiene un banco de datos valioso. Una enorme ventaja frente al que vendría. Hoy es la mejor opción. Por el tiempo. Por lo que usted manifiesta. No hay partidos amistosos. No hay opción a reunir a los muchachos por lo que se viene. Hoy viene un periodo de descanso luego del campeonato. En enero comienzan a trabajar en sus clubes. Será muy difícil que los presten para un microciclo. Además Célico tiene una preocupación en enero. El preolímpico en Colombia. El preolímpico. Y creo que él orientó este equipo con miras a eso. No totalmente pero sí con miras a eso. Ahora el preolímpico puede ser una base importante de lo que Ecuador podría tener en eliminatoria. ¿Por qué no? Un promedio de 23 años para esos jugadores potenciados con 3 o 4 de experiencia. Ecuador podría ser un buen papel. Y por qué no sorprender. Hay muy buenos jugadores. Y Célico, de lo que sé, ya, digamos, en lo del piso 17 ha manifestado lo siguiente. Digamos, no es oficial, ojo. No me pidan pruebas ni grabaciones. Pero lo que ha manifestado es que si la Federación Ecuatoriana de Fútbol no le sancionó oficialmente, si no hay un acta, no hay un documento de suspensión, se entiende que podrían estar disponibles. Ahora, ese tipo de sanciones, como todo esto acarrea sin documentos, se dice que es una sanción moral no llamarlos. Pero no hay nadie, o no hay un reglamento, no hay un documento que digan, ellos no pueden regresar a la selección. Si es una sanción moral, con más razón todavía no se debería ocupar a estos jugadores. Pero, ¿y si necesita? ¿Necesita por qué? O sea, no hay más. Como usted sabe decir en son de broma, entonces cerremos todos los equipos de fútbol y solo dejemos jugando a los que necesitamos. Claro, señor Bonilla, vea, la selección ecuatoriana de fútbol hoy necesita de jugadores que estén dispuestos a entregarse por una selección que no está entre los favoritos y que seguramente podría vivir momentos difíciles dentro de esta eliminatoria. Jugadores que estén dispuestos muchas veces hasta a no tener la vitrina que se tiene cuando se gana, cuando se pierde, se baja un poquito el tema del rating, para utilizar ese término, y los futbolistas. Entonces, claro, si usted le pregunta a Célico, él tiene una base de jugadores, de los supuestamente indisciplinados. Robert Arboleda. ¿Hay mejores jugadores que Arboleda en este momento en el fútbol ecuatoriano? Yo diría que no. Pero sí hay elementos que con confianza podrían llegar a una consolidación en la selección. Hablemos de Antonio Valencia. ¿Hay jugadores ahora mejores que Antonio Valencia? Con el nivel que tiene hoy Antonio Valencia, sí hay jugadores que están en mejor nivel. Ahora, lo que es cierto es que la experiencia no se compra en la botica ni en la tienda, pues, señor Bonilla. Y eso es lo que aporta Antonio Valencia. Claro, es que ese es el plus del jugador experimentado en las eliminatorias. Vea, sí. Son partidos difíciles, complicados. A veces más complicado es jugar en casa que fuera de casa. Entonces, ahí usted necesita esta gente experimentada que le dé un plus al equipo. Posiblemente técnicamente no le aporte mayor cosa. Pero tácticamente resuelve muchas cosas sobre la marcha y le economiza al técnico cambios, que eso siempre argumentan los técnicos. Es decir, el jugador de experiencia me arregla cosas que necesitaría sin gente de experiencia meter uno o dos cambios, quemar esos dos cambios y después me quedo desnudo para la segunda etapa o para las necesidades que se presenten. Yo creo que esos son los dos casos emblemáticos. El resto son jugadores que pueden estar o no y creo que pueden ser suplantados. No pasa nada. Tenemos otra cosa en la agenda. Ah, debe de estar alegre por el Balón de Oro a Messi, ¿no? ¿Usted no? No, pues cómo va. Vea, yo soy hincha de Cristiano Ronaldo, usted lo sabe. Para mí, él es un jugador al que yo por lo menos valoro mucho más desde mi óptica de fútbol y desde el gusto que tengo por algún equipo. Pero nadie puede desconocerlo de Messi. No, 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 desconocerlo. Ayer alguien decía, vea Jacinto, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lo único que tienen que hacer para ser candidatos a ganar el Balón de Oro es jugar. Y es cierto. Su propia manera de jugar los va a llevar siempre a estar ahí. O eso por lo menos ha pasado en los últimos 13 años. Lo que pasa de Cristiano Ronaldo es que también ese sí es un ejemplo de esfuerzo, ¿no? Es decir, el talento de Messi es innato. Es decir, le brota. Y Messi también. Messi también ha tenido que prepararse mucho. Pero otro se prepara, entrena, va al gimnasio, duerme, se alimenta bien. Siempre contrata un preparador físico, un asesor de... Hasta entiendo, tiene asesor de imagen. Es decir, es un profesional y es el producto tecnológico que ahora ofrece el fútbol. Bueno, y Messi también se prepara mucho, Jacinto, ¿no? Ayer en sus declaraciones dijo que él año tras año busca mejorar en algo, ¿no? Que él mira sus errores y busca mejorar en algo. Y dijo también que él disfruta mucho más que antes estos momentos de galardones, de entrega de balones, porque el final está cerca. Sí, sí, claro. Es un jugador de 32 años, ¿no? Claro, y lo disfruta con su esposa, con sus hijos. Es un diablo el último, ¿no? Es un personaje. La mamá debe tener bastantes problemas, igual el papá. Bueno, el papá pasa entrenando. Entonces llega a la casa y será un pliego de... Bueno, pero no se olvide de algo. Deben tener la colaboración de nanas, de personas de servicio que les ayudan. Pero el hecho de que tenga 100 nanas no le va a quitar la travesura de las manos. Ah, eso sí, pero no es la mamá precisamente la que recoge el desastre después, ¿no? Y de los niños siguen siendo niños en 1946, en el 2006 o en el 2019. Y serán niños en el 2060. Corra cuando en una casa de niños hay silencio. ¡Uy! Ahí debe haber preocupación. ¡Uy! Ahí, ahí, ahí puede irse la luz. Hay curiosos que tienen, por ejemplo, las agujas de tejer de la mamá. Ah, entonces, esto es más o menos de tres o cuatro años en los huequitos de los tomacorrientes. Ahí llevan su, ahí llevan su premio también, ¿no? También van llevando, van aprendiendo de que la vida no es tan fácil, amigo. Así es. Bueno, el primer lugar fue para Messi. Apenas con siete puntos de diferencia, en el segundo lugar terminó Virgil van Dijk, el holandés. Zaguero central de Liverpool. ¿Usted cree que debió llevarse el balón de oro? Yo creo que no. Yo creo que no. Hizo una gran temporada, pero no está al nivel de Messi. No está al nivel de Cristiano Ronaldo, que a propósito terminó tercero. Y en cuarto lugar Sadio Manea. Lo discutíamos con Chobo ayer en la noche en el programa. Sí, sí, le escuché. Y decíamos, habrá que poner un premio para cada especialidad, sobre todo de los que nunca van a ganar. El único arquero que ganó el balón de oro fue Levi Asin. Por eso se entrega el premio Levi Asin, que lo ganó Alisson Becker, el portero brasileño de Liverpool. Debería haber un premio para un defensa. Desde el 2006, y por única vez en el 2006, bueno, desde Franz Beckenbauer, lo ganó Fabio Cannavaro. Imagínese entonces Jacinto, en la historia usted tiene a Franz Beckenbauer y a Fabio Cannavaro como ganador. Y se han quedado fuera grandes backsellers. Era utópico pensar que Virgil van Dijk iba a ganar un balón de oro. Sí, muy pocas probabilidades. Era difícil, ¿no? Sí. Como decía un amigo suyo que dice así, no me sirve maestro. ¿Cuántas televisiones me prende Virgil van Dijk? En comparación a Messi y a Ronaldo. Muy pocas. Qué personaje el que usted recuerda. Se entregó el premio también al mejor jugador, Matix de Ligt, del Ajax, que hoy juega en la Juventus, del holandés. Se quedó con este premio al mejor joven, ¿no? Y Milan Rapinoe, la estadounidense, nuevamente se llevó el galardón como la mejor jugadora del mundo. Esos fueron los premios que se entregaron ayer. No, no para nada. Y creo, Jacinto, que estamos en la era en donde no debe haber sorpresas. El año pasado sorprendió, por ejemplo, la entrega del balón de oro para Luka Modric. Pero en cambio, a nivel de títulos, Luka había ganado cosas importantes con el Real Madrid. Y aparte, llevó a la selección de Croacia a jugar una final del Mundial, ¿no? Claro, que eso le encumbró notablemente. ¿Usted a quién le hubiese dado el balón de oro? Por favor, si mañana le mandan a usted la hojita de Franz Fútbol y le dicen, señor Jacinto Bonilla, periodista de medios públicos de Ecuador, por favor, la votación por los tres mejores jugadores del mundo, ¿usted a quién escogió? Le hubiese puesto desiertos de año. No dirá eso, señor Bonilla, por favor. ¿Me está preguntando o le estoy contestando? Pero esa es una contestación, señor Bonilla, que no cabe. ¿Por quién votaría usted? Por su gusto futbolístico. Bueno, Messi sí tendría mi voto, pero no estoy... Es decir, no me llena la... No le llena este año, dice usted. Así como decir, sí, impecable, dele. No es indiscutible, eso sí vale la pena decir. Ganó con apenas siete puntos y vale la pena que la gente sepa algunos detalles. Virgil van Dijk terminó primero en más ocasiones en las encuestas que Messi. El tema es que Messi estuvo presente en más ocasiones que Van Dijk en los tres primeros. Entonces, cuando usted es segundo o tercero, también obtiene una puntuación. Claro, va sumando puntos y eso le permitió. Y esos siete puntos fueron los definitivos dentro de este tema. ¿Usted tiene mensajes de la gente? Sí, al señor Roberto Wu, en cambio él nos encumbra demasiado. Muchas gracias, Roberto, muy gentil. Sus palabras son muy gentiles. Al señor Benítez, ya le respondo en interno, me hace una pregunta un poco de tipo monetario. Ah, pero le está pidiendo plata. No tengo... No, no, no puedo publicitar, son temas delicados. Claro, sí. Si le está pidiendo plata en este momento, estoy trabajando, igual no tengo. Es como cuando yo voy a llamarle a alguien o cuando voy a la oficina de un ejecutivo principal, le digo a la asistente, no le vengo a pedir ni plata, ni trabajo, ni garantía. Así que déjeme pasar. Entonces, ¿de qué viene a hablar? Temas personales. Ni tampoco de chantaje, ni mucho menos. Usted ha utilizado, usted que es una persona muy educada, una persona que guarda las formas, ¿usted ha utilizado alguna ocasión el, a ti qué te importa? No, no, no. Ese rato le cierra la puerta al asistente, nunca más le vuelve a pasar ni el teléfono. Pero hay veces que hay gente que no tiene nada que ver en algunas cosas y mete cuchara ahí, mete cuchara. Entonces, ten la bondad. Mejor lleva una barra de chocolate. Le ofrece a la asistente. Claro, oye, qué soluciones las suyas, ¿eh? Es la experiencia de la vida. O tiene un pañuelo y le hace algún acto de prestidigitación. Ya, muy bien. Para que se distraiga. Que da impresionada, aplaude y el rato en que quiere ver por dónde salió el conejo, usted ya está donde el gerente. Muy bien, perfecto. O el ejecutivo. Esto en relación al Balón de Oro. Ayer se escogió también por parte de la gremiación de futbolistas ecuatorianos. Ah, no. El equipo ideal. Un equipo ideal que obviamente queda a consideración de toda la gente y que además es producto de la votación de jugadores y técnicos del fútbol nacional, Serie A y Serie B. En cada equipo se les repartió los papelitos, se puso ánforas para que los jugadores puedan votar. Y el equipo ideal quedó así, señor Bonilla. Pedro Ortiz en el arco. Dele el equipo ideal y después nosotros ponemos los repartos. Línea defensiva. Pedro Pablo Perlaza, del Delfín, por derecha. En el centro de la saga, Darío Aymar, de Barcelona. Junto a él, Moisés Corozo, de Macará. Y por el costado zurdo, Mario Pineda, de Barcelona. Tres hombres en el medio campo. Cristian Pellerano, el argentino de Independiente del Valle. Estuvo también Sebastián Pérez, del Colombiano de Barcelona. Y Jefferson Orejuela, de Liga Deportiva Universitaria de Quinta. Y pone un 4-3-3. Sí, señor. Y adelante, Michael Estrada, de Macará. Fidel Martínez, de Barcelona. Y Luis Amarilla, de la Universidad Católica. El técnico, Paul Vélez, de Macará. Ese es el equipo que ayer... Para mí, el técnico sería Pablo Repeto. Está muy bien, ¿no? Usted es un defensor de Pablo Repeto. Sí, sería incoherente ahorita estar votando. Exacto, hay que ser coherente. Muy bien. Aplaudo todas las fechas. Cuando pierda, le digo, esperen el próximo partido. Mire, Jacinto, este es un tema de gustos. Más allá de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero yo sí digo, en la terna, por lo menos en la terna, debió estar Pablo Repeto. En la terna estuvo Paul Vélez, en la terna estuvo Santiago Escobar y estuvo Miguel Ángel Ramírez. Yo no le quiero quitar mérito a Santiago Escobar porque ha hecho un trabajazo en la Católica. El tema es que sin resultados. La Católica hoy está en el limbo, en la expectativa de saber si juega la Sudamericana o si Macaraz llega a la final, juega a la Libertadores. ¿No? Ese es un poquito el punto. Pero Pablo Repeto llegó a cuartos de final de la Libertadores. Para muchos hinchas eso no es suficiente. Si no es suficiente, es campeón de la Copa Ecuador y potencialmente es finalista de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Sí debía estar, ¿no? Sí debía estar. Vamos por el arco. Pedro Ortiz del Delfín. Ahí tengo la, bueno, no niego la capacidad de Ortiz, especialmente su actuación en el Delfín y en la selección. Pero Gavarini, vea cuántos puntos le tiene que agradecer Liga a Gavarini. El año pasado el título, ¿no? Hay partidos que fueron bisagra con la actuación de Gavarini. Frente a la Católica en el último partido, las tres atajadas iniciales. Si esas pelotas entraban era otra cosa. Se acababa la serie. Sí. Se acababa la serie. Y ahí también hay que hacer una mención especial para Javier Burray, arquero de Macará, que ha tenido un muy buen 2019. Parece que se va para el puerto, Burray. ¿Ah, sí? Dicen. Lo están tentando. Sí. ¿Azul o amarillo? Creo que es azul. Ah, muy bien. Es que ya parece que el rifle ya... Bueno, el rifle también ya tiene 38 vueltas, pues Jacinto. Sí, ya, ya. Ya ha pasado su tiempo también. No hay cómo negar la gran temporada de Pedro Pablo Perlaza, excelente, excelente trabajo. Detrás de él, a poquito, para muchos, encima del rendimiento de Perlaza, está Andrés López, ¿no? Dos laterales derechos que han hecho un buen trabajo. En el centro de la saga está Moisés Corozo. Creo que todos distinguimos el trabajo de este jugador. Lo ha hecho muy bien en esta temporada. Y está Darío Aymar, ¿no? Me sobra Darío Aymar en esta nominación. Creo que no ha tenido un año como el que tuvo en su momento. En donde sí era muy merecido el tema de haber ganado premios. Y además, pues Jacinto, Richard Schunke, Luis Fernando León, Franklin Guerra, William Riveros, del Delfín. Hay buenos jugadores. No, no, no. Hay jugadores de esa posición. Hay jugadorazos como para hacer una tremenda elección. Pero, en fin. Nos detuvimos por izquierda, ¿se acuerda? En el programa de hoy en la mañana. Sí, sí, sí. Es que es donde le... ¿Qué pondría usted ahí? Ahí es un punto flaco para el fútbol ecuatoriano. No hay mucho que escoger. Y los que marcan esa banda o son transformados de defensas centrales a marcadores, como el caso de Segovia, por las exigencias del partido o de la temporada. Y las condiciones del jugador también. Y los otros no alcanzan un nivel superlativo. Si hablamos de solidez, yo me quedo con Giovanni Nazareno. Ah, no. Además, regularidad. Si quiere otro nombre, que para mí es un jugador que tiene que todavía crecer mucho, pero que ha tenido la mayoría de partidos como titular en Católica, es Gustavo Cortés. Ah, también. Que por eso lo llamaron a la selección, inclusive a este muchacho. Entonces, sí, por ahí me late que es un poquito difícil el tema. Ahora, tampoco es como para invalidar esta elección, ¿no? No, no, tiene sus cosas positivas, sí reconoce a varios, ¿no? No saben dónde están. No, no, no. La tradición de esta elección, además, es del once ideal, Jacinto. Claro. De alguna forma tiene que conformarlo. De acuerdo. En el medio campo se queda, por ejemplo, el trabajo de, fue destacado en la nominación como volante de contención el trabajo de Kenner Arce, el trabajo de Cristian Márquez, Arce de Macaray y Márquez de Barcelona. Fue bien visto también en lo que se refiere a volantes, un poquito más arriba, a Johan Julio, Damián Díaz, detrás de Sebastián Pérez, estos jugadores, detrás de Orejuela estuvo Alan Franco. Orejuela es indiscutible, ¿no? Sí, es un muy buen año el de Orejuela. Estuvo Alan Franco también, me faltó Facundo Martínez, creo que ha hecho una muy buena temporada. No, el Paco para mí es un jugador que inclusive debería estar llamado a la selección para ver qué pasa, es decir, no digo que sea él insustituible, pero para ver, es decir, cómo le responde, ¿no? Leandro Emanuel Martínez, otro jugador que me faltó en la nominación, ¿no? Leandro Emanuel Martínez. Estoy atrasado. No, no, estamos bien, parece que tenemos algún compromiso que cumplir, por eso nos piden ya que vayamos cerrando un poquito el tema. Y adelante, vea, también hay algunos nombres que se quedaron, ¿no? Unos están ahí, se quedó Aguirre, se quedó Becerra. Aguirre, por ejemplo, debía estar ahí de ley. Se quedaron algunos jugadores muy importantes, fue nominado Leonardo Campana. Lo de Amariza, justísimo. Sí, el jugador revelación del año, John Jairo Sánchez de Independiente del Valle, detrás de él José Cifuentes de la América y Alexander Alvarado de Laucas, ¿no? Disputado. Esa fue la nominación del día de hoy. Pero lo de Sánchez en la Copa Sudamericana también, entiendo que influyó notablemente. Fue bueno. Bueno, nos piden que despidáramos. ¿De aquí para dónde se va usted en camisa? Yo procedo a subir. Vea que está lloviendo. Yo procedo de aquí a subir a mi oficina, ¿sí? A descansar un ratito y después seguimos en el proceso de trabajo para esta noche entregarles fanáticos a partir de las 22 horas. Ah, es decir, usted cerró su agenda para esta noche. Bueno, la agenda está ahí, ¿no? Fanático de 22 a 23 horas. Y después de eso ya descanso en el hogar, en el domicilio, señor Bonilla. Ya, perfecto. Sí, sí. ¿Sin exceso? No, no, nada, nada. Muy tranquilos, muy tranquilos. ¿Mañana? El jueves saldré a festejar a la capital de la república. Ah, es sábado. Sí. El jueves. El viernes, no. El viernes ya me quedaré en casa, creo yo. Depende, depende de la oferta, ¿no? Habrá, por ejemplo, el concierto de Cristian Castro el viernes. Pero con esta lluvia, no sé. Eso también vale la pena analizar, pues, ¿no? El jueves hay otras propuestas también, una fiesta en el barrio. Por ahí. Ah, no, las fiestas en el barrio. Hay salsa en el Bicentenario también. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Le deseo mucha suerte. Pero usted está invitado, pues, si quiere unirse a una de estas, a uno de estos festejos, pues, bienvenido, señor Bonilla. Tengo una linda noche. ¿Usted se va a la casa ya? Sí, sí. Muy bien. Nos despedimos. Gracias a ustedes. Estamos cerrando esta audición de fanático desde la cabina a través de Ecuador TV y Pública FM. Un abrazo grande. Mañana nos reencontramos con más. Fanático presentó desde la cabina. Desde la cabina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!